los saludos. El presidente le habrá preguntado al canciller si había quedado bien el video, porque estaba con la misma cabeza. No sé si tiene la plancha por ahí. Capaz que se lo grabó a Bustillo, ¿esí? No, me parece que era selfie. Estaba ahí mismo. Bueno, puede ser. ¿Vos sabés de ángulo? No, no, fue una selfie, confía. Fue selfie, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, y mucho cambió la vida en este caso. Gracias por los saludos. Y mucho cambió la vida el presidente. Y también de Cristian Dicandia, que una vez que deja el cargo Daniel Martínez, asume Dicandia a la Intendencia. Y hace cinco años recibíamos aquí en el primer programa Daniel Martínez. Y también lo tenemos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel, bienvenido. Bueno, felicitaciones. Vamos arriba. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos arriba. Cinco años. Cinco años. Pasa rápido. Para ellos dos, cinco años. Ellos son más nuevitos. ¿A ustedes? Está bien. Pero también pasó el tiempo para todos igual. Ha pasado el tiempo. Somos nosotros dos. Daniel está en otra. Pero quiere volver ahora. Sí, sí, sí. Con ganas y fuerza. Vamos arriba. Y decíamos, parte de la consigna también, era qué les había cambiado en estos cinco años. ¿Y qué te cambió en estos cinco años? Mucha exposición. Pero también mucha experiencia. La vida tiene que ser siempre. Aprender de los errores. En todos los aspectos. Desde cuando uno, lo que era lo mío, diseña una máquina, hace funcionar una planta o un proceso, hasta la vida política. Aprender permanentemente. Yo creo que la humildad de aprender todos los días debe ser la guía a la acción. Y en eso seguimos. Y con muchas ganas, porque en la Intendencia de Montevideo hicimos, creo que, todo un proceso interesante. Se abordaron siempre con un criterio ABC, ¿no? Porque el criterio ABC es, tú tienes, los A son los problemas que te influyen en el 80% en tu tarea. Los B el 15 y los C el 5. Obviamente, uno tiene que, si bien tiene que buscar cubrir todo, hay que priorizar. Y bueno, y en ese proceso anduvimos. Y bueno, yo que sé, una ciudad que tiene el récord histórico de inversión, nunca Montevideo, había tenido 800 millones de dólares de inversión en el periodo. Con un balance de cuatro años, donde hubo un superávit fiscal de casi 1.700 y pico millones de pesos. Y donde, bueno, Montevideo tiene obras que se notan. Te sentí satisfecho, porque el Daniel Martínez de aquel programa acababa de asumir. Tenía 12 días en el cargo. Y ahora, bueno, pasó todo lo que fue tu experiencia como intendente. Pasó la campaña electoral con la candidatura presidencial. Muchos pensaron que ahí podías dar un paso al costado y sin embargo volvés a tener ganas de estar en la intendencia. ¿Qué es lo que te motiva? Me motiva, bueno, primero yo creo que la gente misma, que es la que muchas veces te escribe, te empuja, no nos dejes solos, esas cosas que pasan mucho. Obviamente, cada uno tiene su público. Habrá otros que dirán, no me gané nunca más. Eso pasa siempre y es parte de la esencia misma de la democracia. Pero muchísima gente, cosa que en la red de arriba de los barrios, eso se ve, los muchachos que me acompañan a veces quedan impresionados, porque no son 5 años de trabajo político en el territorio. En mi caso son 20 y 20 a veces faltando 4, 3 años para las elecciones, trabajando, estando presidente, la cercanía, el entender, el conocer, lo que te permite también muchas veces jerarquizar, ver cómo abordar los temas. A modo de ejemplo, nosotros, se aprobó el proyecto, el programa de Frente Amplio, que tiene un montón de aspectos, ejes transversales, igualdad, inclusión, sustentabilidad, igualdad de género, bueno, desarrollo económico, ciudad inteligente, un montón de temas. Luego, cada candidato le agrega su condimento particular, ¿verdad? Yo recuerdo que yo he hecho poner la vez pasada un capítulo que era buscar ir al territorio, a esos lugares donde sabemos que en este periodo no van a dar las fuerzas del gobierno central, que es el que pone la mayor parte del dinero, para realojar a esa gente, y ahí que son lugares duros, donde hay que mucho para mejorar en cuanto a calidad de vida, busquemos en esos lugares hacer intervenciones, calles donde nunca ha habido calles, porque fueron barrios que crecieron sin planificación, porque la gente los ocupó, hacer algunas casas de asfalto, iluminar, hacer alguna placita, mejorar las 7, 10, 15 casas en peores condiciones, y eso fue una cosa que lo logramos hacer, entonces, en base al conocimiento, a la realidad, no lo hicimos en todos lados. Eso sentís que se hizo, porque hay quien dice 800 millones de dólares de obra y todavía faltan en algunos lados, esa calle, esa luz, pero perdón, solamente en calle, para poner el Montevideo a cero, 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 eran cerca de 2.000 millones de dólares. Hay gente que habla porque no tiene conocimiento, y bueno, cada uno hace campaña como quiere. Pero igual que era mucho para hacer en asentamientos, en asentamientos, barrios que están... No, no, eso ni que hablar, fíjate que se han sacado, en estos últimos 30 años, que ha habido gobierno nacionales, de todo tipo y color. Daniel, aguarda un segundo, te van a alcanzar un micrófono, porque no está saliendo, por eso te van a alcanzar uno de mano. Ahí llegó. Ahora sí. Bueno. Gracias. Más corto. Ahí va, más corto. Tú fíjate que... Tengo que hacer el gobierno. No, tú fíjate que, si bien se han sacado, ciento y algo de asentamientos, en estos 30 y pico de años, con gobierno de todos los colores, deben quedar... Hoy tengo problema con eso. No, ahora sí, ahora sí. Hay un boycott. No que la gente se lo va a creer en sí. no, fue una broma, fue una broma. Deben quedar todavía lugares duros, ciento y pico, y cerca de 300 para abordar. O sea que, en la década 80 y 90, y principio del 2000, hubo una verdadera explosión de gente, que no tenía donde ir a vivir, muchos de los cuales vivían en la Unión, en Goves, en la Guada, en el centro, en Ciudad Vieja, en lugares consolidados, que tenían saneamiento, electricidad, agua, y otra gente del interior, que terminó yendo a colocarse donde podía. Desde lugares inundables, se estaba viendo el tema del milagro, el barrio ahí que queda detrás de la cañada, y del otro lado queda la gruta de Lourdes. A mí no me lo contaron, yo hace 10 años, 11 años o 12, no me acuerdo, vi una casa, la mitad metida para adentro, es una zona que era un terreno, un humedal, que cada tanto se forman sumideros, ellos le dicen Norias, no sé por qué, será Norias, será sumideros, pero hay una casa, la mitad se había hundido, se había hundido, y como eso, el lugar es demasiado cercano a cursos de agua, con el riesgo de que una creciera se inunde, bueno, esto que ahora se está peleando, para que continúe el realojo que ya se había logrado, la intendencia le había dado el terreno, estaba todo preparado, en Alfonso de Lamas, que estaban sobre un caño de saneamiento, construyeron sobre un caño de saneamiento, que aparte, después se fue rompiendo, lo rompieron de caminar, porque, como esas situaciones, queda, por eso yo, si ustedes, creo que fue en el segundo, yo he venido sacando una serie de artículos programáticos, en el medio de prensa, en el segundo, yo mencionaba, retomar, las intervenciones locales, en los lugares más difíciles, buscando mejorar, pavimentación, en los barrios nunca la hubo, sería la primera vez, porque crecieron sin planificación, mejorar iluminación, y atacar, las casas, de más dramática, problemas de vivienda. Recién mencionabas, el problema de vivienda, como una de tus preocupaciones, de cara a esta campaña, y hablás de que le querés agregar, un condimento, que cada candidato le va a agregar, al programa común de gobierno del Frente Amplio, un condimento particular, dos preguntas, ¿cuál sería ese condimento particular, por parte de Daniel Martínez, y qué te quedó, digamos, qué tenés entre ceja y ceja, si es que existe algo, que te quedó pendiente, de tu anterior periodo, y te gustaría retomar, retomar en este, más allá de la vivienda, y de atacar esas situaciones, en barrios, en barrios carenciados de Montevideo. Bueno, mirá, nosotros, hay dos temas que, uno que estaba en camino a solucionarse, y el COVID-19, le pegó en la línea de flotación, digamos, y el otro, es algo que implica, un cambio cultural, brutal, pero los dos son fundamentales, porque los dos son transversales, o sea, movilidad y desarrollo ambiental, incluye la limpieza, son dos temas que, involucran a todos los ciudadanos, y en realidad, y que preocupan muchísimo también a la gente. Y terminan, terminan siendo condicionantes de calidad de vida, para todo, para igualdad, para sustentabilidad, para desarrollo económico, para salud, para salud, por eso, para todo, para convivencia ciudadana, para todo. En desarrollo ambiental, lo he dicho, hay que empezar, con varios pilotos, por más que, tal vez en el periodo, siga habiendo todavía parte, de recoger la basura, con los camiones comunes, y el contenedor, donde va el vecino, y tira todo, pero si en barrios, cooperativas, y en lugares, determinados, empezar, a que el vecino, clasifique en el hogar, haya días para recoger, un día, se recogen, los plásticos, otro día, se recogen, el vidrio, otro día, el cartón, otro día, los orgánicos, con diferentes niveles, de frecuencia, obviamente, seguramente, los orgánicos, tienen que tener, diferente, proceso de recolección, y de esa forma, el propio vecino, clasifica, y la intendencia, no va y tira, en un partedero, todo junto, utiliza cada uno, de esos componentes, como el inicio, de un nuevo proceso industrial, que es lo que se llama, la economía circular, que es, circular, porque, porque tú aprovechas, los componentes, de la basura, para hacer otras cosas, que a su vez, tiene mucho más compromiso ambiental. Me queda una duda, pero ahí, el vecino, ¿dónde tira todas esas cosas? Sí, pasa a ver, diferentes contenedores, de repente, lo ves, muchas veces en las películas, tú no lo ves, pero a veces no te das cuenta, pero, alguien dice, hoy tengo que sacar, los plásticos, que hace, que son los 14 días, que cada tanto lo levantan, se está dando en el mundo eso. Sí, en otros países es común, acá hay un tema cultural, pero lo decíamos el otro día, con Carlos Varela, que toca, hay un tema de espacio. Cultural, pero lo hacen en Carrelones, entonces, lo están haciendo, cultural, hasta por ahí nomás, hay que encontrar la forma. La pregunta, porque Daniel Martínez, era el intendente, hasta el año pasado, ¿por qué no se ha podido avanzar en eso? ¿Y por qué? Muy sencillo, porque el año pasado, había un problema de infraestructura, lo que había, recuerdas que había problemas, con la cantidad de camiones, había problemas de los contenedores. ¿Y eso se solucionó? Bueno, hoy hay camiones, hoy hay, se compraron, en total, más de 30 camiones, creo que son, contenedores, se compraron miles y miles de contenedores, igual, el nivel de destrucción de los ciudadanos, de los contenedores es, estamos hablando, a veces, decenas y decenas y decenas, y más, por semana. ¿Pero por qué sigue pasando, entonces, que alrededor de los contenedores sigue? Y por eso mismo. Pero si hay más contenedores, hay más camiones, ¿eso por qué no se puede funcionar? Pero, bueno, ahí, un día te invito a la filmación, del centro de gestión global, que tenemos, que como hoy por hoy accedemos, no solo las cámaras de la Intendencia, sino las cámaras, también, del Ministerio, bueno, hay, tanto en incendio, como en sacar basura para afuera, ahí, podemos escribir un libro, con eso. Daniel. Por eso, pero cuál es la forma, sabiendo que hay una conducta determinada, y sabiendo, como yo lo he dicho, en Uruguay, al menos, la recolección tradicional de basura, tiene un límite, ¿está? Se demostró que poniendo capital, poniendo inversión y todo, mejorando los circuitos, sacando gente a inspeccionar de noche, salvo que pongas un individuo con una metralladora, al lado de cada contenedor, prácticamente, no funciona. No funciona. Entonces, hay que avanzar a lo que está avanzando el mundo. Es un reconocimiento, entonces, de que este camino que se había elegido hasta ahora no era. Sirvió, perdón, sirvió durante muchos años, como en el mundo sirvió muchos años. Entonces, ya no sirven los últimos años. Ahora, obviamente, hay que avanzar a niveles superiores, porque lo vuelvo a decir, ese sistema hace que todo termine mezclado en el vertedero. Sí, también. Claro, por más que el vecino lo separe, después termina todo mezclado. Exactamente. Y ahí cree que... Entonces, lo que hay que hacer es educar, ir buscando núcleos de ciudadanos comprometidos, trabajar, darle las posibilidades, tener circuitos amigables de recolección y luego desarrollar las cadenas de funcionamiento. Quien procese el plástico, quien procese el compost, el orgánico para hacer compost y eventualmente biogás que se utilice como energético, quien procese el papel y el cartón. Hay que ir desarrollando esas cadenas y no tengo ninguna... ¿Y eso en qué tiempo se puede hacer? Hay que empezar por... Hay que etapabilizarlo y empezar por lugares, barrios, por eso te digo, no vamos a terminar el próximo periodo sin que todavía existan barrios que tengan el sistema actual de... Y ahí supongo que habrá mucho de... Perdón, solo para hacer resto, de que habrá mucho de trabajo en colaboración con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Totalmente. Es que tiene que ser así. ¿O sea, lo valora como un acierto la creación de ese ministerio? El Ministerio de Medio Ambiente, sea malo, o sea, para mí los títulos no importan y dónde estén no importan. Lo que importa son las políticas y la gente que pongas con sus idoneidades. O sea, lo que me interesa es que haya gente que tenga la cabeza abierta, que estoy seguro, porque se está haciendo en el mundo, no estamos inventando a nadie. Lo importante es que haya gente que se saque la camiseta política y diga, esto es necesario para la ciudadanía y lo hagamos juntos. En ese sentido, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Ahora, la gente que está mirando, Daniel, puedo decir, bueno, pero el Frente Amplio tuvo muchos años para hacer todo esto o viene muy lenta la mano. Incluso Álvaro Villar dice, uno de sus rivales dice, hubo como un achanchamiento, como que nos quedamos en, nos aburguesamos de alguna manera. Mira, creo que la palabra que usó fue achanchamiento, ¿no? En cada periodo, que Álvaro diga lo que le parece. Yo siempre digo, hay que estar, pero, vamos a ver, y hay que conocer además realidades. Pero bueno, la realidad que la vez pasada había que salir a combatir lo que era más grave. O sea, tenía su sistema en que no estaba funcionando, que tenía problemas serios. Había que después ponerte a modificar y a planificar. Es más, a ver, yo una de las cosas que digo es que lástima que no, por una serie de problemas diferentes, haber empezado con algún prototipo. Yo quería empezar con, había hoteles que nos ofrecían a clasificar, los propios hoteles. Había algunas cooperativas que nos ofrecían a clasificar. Nos faltó el dar el paso ese de la experiencia. Pero hay un sistema que estuvo funcionando durante una serie de tiempo y que llegó un momento que por la razón que por la razón que quieras, problemas con los camiones, problemas con la falta de contenedores, empezó a ser crack. Había que invertir para salir del... Yo cuando me estoy ahogando no me... Sacar la cabeza del agua. Claro, saco la cabeza del agua. Es lo primero. Y el otro tema es el tracar. Hay que aprender a nadar ahora. No, claro, pero está de acuerdo que nos tenemos que dejar de embromar los uruguayos. el artesanalismo en esto porque el mundo avanzó. Está bien. Es verdad. Madrid, Barcelona, hace 10 años tenían lo mismo que nosotros. París. Hoy han avanzado. Para muchos uruguayos que quieren avanzar. Yo en mi casa hago compos, clasificos. En estas semanas, por suerte hay gente tan comprometida que siguió haciendo actividades de reciclaje en momentos en que la propia intendencia dejó de recibir los residuos. O sea, nos pasó eso a los montevideanos en esa semana. Después se mezcló todo. No, no, la idea no mezcló. La idea es no mezclar a partir de ahora. Mi idea es empezar hasta recolectar los diferentes días por diferentes cadenas de levantamiento. ¿Entiendes? Para que de esa forma tú logres tener y que cada uno vaya a una planta industrial o a una serie de lugares donde tiene un nivel de procesamiento diferente. Y lo otro es el transporte. Tiene un valor, además. El transporte. La economía circular, lo que se llama, el mundo está avanzando hacia la economía circular. Que la humanidad le ha hecho un daño increíble a la naturaleza, creo que hasta altura solo Trump tiene duda, el único en el mundo. No hay Bolsonaro, que más o menos son iguales. Salvo esos dos, todo el mundo está convencido. Tenemos claro. Daniel, hablabas y también tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero además en esta pandemia está sufriendo una crisis el tema del transporte. Bueno, el tema del transporte era otro tema, que estaba en una verdadera crisis. Hubo que ordenarlo, empezamos lamentablemente con el cierre de la cooperativa Reincop, ¿se acuerdan? Que fue un proceso doloroso, sin que quedara nadie fuera de trabajo y que todo el mundo se reincorporara. Nadie quedó sin trabajo. Hubo que acostumbrarse a verlos sonidos de otro color. No, pero hubo que hacer una operación verdad. Mirá que fue un proceso donde empresas pasaban a dar menos, trabajadores se ajustaron a los laudos, la empresa aumentó el subsidio y empezamos a reordenar, en un proceso difícil, de reordenar, sacando ómnibus de donde haya más densidad de ómnibus que sobre todo el centro, para llevarlo a hacer líneas locales. Empezamos el proceso de líneas locales. Camino Maldonado, Pal 6 de Diciembre, bueno, para varios lugares empezar el proceso de líneas locales, cambiando una mentalidad en un momento donde, créeme realmente, estaba difícil el sistema. También el sistema complicadísimo. Estaba el sistema complicadísimo. Y lo logramos con una realidad. Durante dos años y diez meses, casi tres años, el usuario frecuente, o sea, el que pagaba con tarjeta de transporte, sistema del transporte metropolitano con tarjeta y que a su vez usaba más de 40 días, durante tres años no le montó el boleto. ¿Está? Durante tres años, el usuario frecuente, o sea, aquel que lo usa para ir a trabajar más de 40 veces por semana, por mes, perdón, me equivoqué. Discúlpenme. Y pagando con tarjeta durante dos años y diez días no le montó el boleto. Globalmente, el otro día había un... Ese es el boleto del trabajador que dice la otra cantidad. No, no, está bien, pero lo que yo digo que en realidad lo hubo. Yo no estoy criticando porque está bien la idea de ella y el apoyo. Lo que yo digo, hubo. Pero hubo un proceso donde antes el precio del boleto ajustaba todo. Hicimos un trabajo que fue difícil. Digo, recuerdo que hubo hasta enfrentamientos sindicales, pero se fue logrando y llegó un momento donde todo el mundo estaba convencido que íbamos por el camino correcto. ¿Está? En el medio de esto que vino, la pandemia. Ustedes saben que durante casi un mes las empresas del transporte de Montevideo vendían el 18% de los boletos que tendrían que haber vendido ese mes y que ahora están entre 50 y 57, 58 y en el peor de los momentos tuvieron un 60% de personal, ahora un 75 y hay que ir subiendo. Es como decir a un sistema que recién acababa de encontrar el equilibrio y estaba en proceso de transformación, quebrarle la tibia, el peroné y los ligamentos. ¿Y qué solución hay? Bueno, se está viendo en un diálogo donde obviamente la Intendencia solo no puede respaldar esta debacle, aunque está teniendo, está echando manos a respaldos financieros para hacerlo. El Gobierno Nacional también lo está haciendo y hay que encontrar las salidas y yo creo que también es momento de ese proceso que nosotros empezamos que eran de líneas troncales y líneas abastecedoras que son las que vienen de los barrios y que en intercambiadores la gente se traslada dándole a las líneas troncales preferencia o exclusividad de circulación, o sea, lo que está haciendo de vuelta todo el mundo, todo el mundo y que tiene un concepto que yo no quiero decir porque no voy a engañar a nadie, lo peleé, lo empezamos a desarrollar y es lo que hace el mundo, que es que el transporte primero, el peatón, el ciclista y el transporte público tienen prioridad sobre el auto particular, lo tienen porque ocupan promedialmente menos espacio por persona transportada, es más democrático tanto el peatón como la bicicleta como el transporte público y segundo, contamina muchísimo menos. En el mundo cuando tú ves lo que está haciendo Madrid, Londres, Barcelona, París, Washington, se está buscando desmotivar el transporte individual para favorecer el transporte colectivo u otras formas como son ahora las biciciendas. en este tema del transporte de salvar a las empresas que están en problemas o en otros temas como la erradicación de barrios precarios la articulación con el gobierno nacional es fundamental no son temas que solo la intendencia pueda encarar por sí misma y más una intendencia como la de Montevideo que bueno la más grande de todas que tiene más problemas entonces cambió el gobierno nacional el presidente de la calle Pau tuvo un enfrentamiento bueno como cualquier campaña electoral que fue duro por momentos en la campaña presidencial ¿cómo se ve para trabajar con el presidente en temas así que son temas que necesitan necesariamente articulación entre el gobierno nacional y la intendencia de Montevideo? Yo te creo una persona republicana ¿verdad? Yo me siento honrosa y cada vez más republicano porque entiendo que las reglas de democracia y la república están por encima de cualquier interés individual particular o de partido político pobre el país donde los condicionamientos las decisiones sean condicionadas por motivos políticos partidarios mezquinos la intendencia de Montevideo ya gobernó varios periodos con intendentes no tres periodos Tabaré y dos de Mariano y dos de Mariano y dos de Mariano porque ya después Ricardo y Ana fueron y mi primer gobierno lo que no sé si en lo personal pasó no por lo personal claro yo con en particular con Luis Alberto la Cacepo el presidente de la república lo creo un republicano y tengo la excelente relación a veces intercambiamos mailing en estos días y la verdad y la verdad que lo creo un republicano y creo que el que recorra ese camino o sea pobre de la democracia pero si hay un tema para para el debate político gravísimo yo creo que es gravísimo argumentar que uno va a tener preferencias sobre otros porque sería una violación a la ética republicana y democrática de absoluta gravedad por lo tanto lo descarto y parto de la base de que no va a pasar eso y la relación personal está bien digamos no, absolutamente Daniel arrancamos hablando con la excusa de los 5 años del programa también como habían cambiado estos 5 años en el que fuiste intendente hiciste una campaña una ardua campaña a la presidencia luego decidiste ir a cuidar a tus nietos si no también me iba a inscribir iba a hacer maestría de ciencias doctorado de ciencias de matemáticas de matemáticas me vino muchas ganas y dejaste todo ese plan para volver a la cancha entonces una campaña más para ir nuevamente a la intendencia primero es cómo cambió porque esa decisión y lo otro es en todo esto además hablaste hace poco con nuestros compañeros de Telemundo que tuviste consecuencias en tu salud no, no fue consecuencia de salud pasó unos días en los cuales el estrés hacía que alguna cosa no me acordara como lo dije pero pasó eso la verdad que entre la pandemia y la postergación de la campaña se ralentizó mucha cosa te dio para descansar un poco pero muchachos estoy durmiendo bastante porque a veces se entienden o se interpretan las cosas más acá se tomó como que había sido una cosa de estrés médica y no una cuestión de estrés nosotros a veces no nos acordamos la nota que hacemos el día anterior es verdad nos pasa bueno si también haces muchas cosas por día pero no era una cosa así o no fue una cosa de estrés de cansancio pero fue después o fue durante la campaña que puede pasar también que tenés un acto pegado al otro y ya no te acordás durante la campaña no durante la campaña hubo perdón yo lo tomé como ejemplo de lo que uno tiene que aprender en la vida durante la campaña hubo días que estuve 18 actividades en 4 departamentos está por eso a veces es difícil acordarse lo que implicaba 4 actos 4 conferencias de prensa y varias entrevistas varias entrevistas desde con visitar la cooperativa reunión con el cura del pueblo 18 actividades en 4 apartamentos en un día impresionante mi aprendizaje es no existen los superhumanos Daniel porque eso es parte de lo que te vas desgastando y eso fue casi prácticamente durante 2 meses salvi terminó con la contractura fue casi durante 2 meses yo siempre me acuerdo que una vez me dijo Daniel yo te he visto porque aparte era así en la actividad privada también o en la actividad pública cuando trabajé en la actividad pública más bien un hombre de mucha fuerza y compromiso de trabajo y meter para adelante pero eso fue descanso y nada más no fue un tema médico mucha gente le puso color está bien de repente no me expliqué bien pero olvidate llevó más a la preocupación de que había un tema de salud no no olvidate que un estrés del momento de cansancio estos días me he hecho análisis de todo un poco y estoy digo muchos jóvenes más jóvenes que yo quisieran tener todos los indicadores de sangre además ahora si bien hacés una ley de sangre te vienen 40 cosas ahora en esta decisión necesitás un máster para interpretar cada una por suerte están todos dentro de los límites en esta decisión de volver que fue el principio de la entrevista decíamos bueno la gente en la barra o la gente en los barrios reclamaba que volvía pero también hay en el frente amplio es un momento muy especial en el cual hay un recambio de liderazgo los tres líderes que han sido los líderes históricos están por una cuestión de edad inevitablemente están en un camino de pasar a un segundo plano por una cuestión de los años que tienen volver implica también seguir en carrera para ese liderazgo del frente amplio y también hay un sector del frente amplio que es el sector más socialdemócrata que tampoco tiene un liderazgo claro el líder era Astori también está por una cuestión de edad yendo hacia un segundo plano esos dos liderazgos Daniel Martínez por volver sigue en carrera también está ese tema no yo lo que quiero aportar si es un proceso dentro del frente amplio creo mucho más en lo que el activo cualquiera o sea no se hubieran invertido récord histórico de inversiones en Uruguay no hubiera habido bueno un montón de saltos que se lograron dar en este periodo si no hubieran formado equipos yo creo mucho más en los equipos además yo no soy en particular ni lo fui cuando fui empresario privado ni cuando fui tuve responsabilidad en la actividad pública lo que se llama esos líderes más a la historia del Uruguay liderazgos coercivos yo le iba a decir caudillos o liderazgos coercivos yo siempre me caractericé por un liderazgo de consenso iniciativa trabajo buena onda que todo el mundo se sienta contento de trabajar y respaldado con permiso de equivocarse claro dos, tres veces a la cuarta muchachos ya no serví más claro tampoco no implica ser blando porque ni la actividad privada en la pública ni en la gestión cuando me tocó liderar ni ministerio ni la ANCAP ni después la intendencia no implica ser blando implica una forma de liderazgo yo lo que quiero aportar es un proceso que yo me sienta que en algunos aspectos he cumplido una etapa y que lo que quiero es contribuir es otra cosa pero lo vuelvo a decir creo más en las construcciones colectivas este digamos el caudicismo puro y duro histórico del Uruguay yo creo que es parte de un retorno al pasado y a formas que quienes creemos una sociedad participativa más democrática que empodere a la gente los liderazgos medios incuestionables van contra todo eso van contra la creatividad van contra la participación van contra el protagonismo y el empoderamiento de la gente está bien pero se puede ser un líder distinto pero ser un líder y puede serlo sí lo que quiero decir pero está perfecto y yo voy a contribuir no me veo digamos en tanto determinadas batallas que ya las di en mi vida y que me parece barro lo que hace a gente luego que las dé es otro tema eso es confirmar que te quedas los 5 años en la intendencia y no te interesa ya lo he dicho estoy absolutamente convencido que quiero estar los 5 años en la intendencia Daniel Martínez muchísimas gracias sigan felicitaciones yo pensé que iba a haber masitas hay una torta de Catalina que no sé si la tiene pronto o la está cierta la verdad Martín se está reclamando dulce Cata bien no pero tenemos algo de la colonia muchas gracias bien y seguimos recordando algunos saludos